Luz, cámara, sensación, bastó el panorama Pasos en la arena, nubes en la escena Ser la estrella en la creación del interior Danza de la aurora y el mar, reino lunar Baila entre las olas de sal Toma tu lugar Sol, viento, arena y calor Canto en el desierto Nadie nos escucha en medio de la lucha Azul, profundo Celeste, voz del interior Siente, sueña, escucha, observa, habla, escribe, camina, transforma Crea, baila, canta, cae, llora, ríe, explora Cada día es oro Este es tu lugar Cause you make me feel Like a feather dancing through the air Nothing can compare Danza de la aurora y el mar, reino lunar Baila entre las olas de sal Danza de la aurora y el mar, reino lunar Baila entre las olas de sal Toma tu lugar Toma tu lugar Luz, cámaras, sensación Basto el panorama Suena luz Luz en la arena Luz en el sol Viento, arena y calor Canto en el desierto Nadie nos escucha En medio de azul Profundo celeste Voz del interior ¿Qué es lo mejor?